Sobre todo nuestra solidez, porque al final se trata de eso, lo que estamos demostrando es nuestra fortaleza y sobre todo nuestro equilibrio. Cuando perdemos el balón yo creo que defendemos todos y eso, bueno, últimamente lo que estamos haciendo es muy bien. Luego a la hora de jugar nos ha faltado un poco de brillanteza ofensivamente, pero es por eso que podemos siempre mejorar y es lo que vamos a hacer. Pero lo más importante es nuestra fuerza defensiva que hemos demostrado otra vez hoy. Sí, sí, estoy cansado porque al final siempre hablamos de lo mismo, parece que nosotros ganamos los partidos solo por el tema de los árbitros. Al final no es así, nosotros estamos en el campo y hay que respetar al Real Madrid, hay que respetar a los jugadores lo que están haciendo en el campo. Pero bueno, esto no va a cambiar, te digo mi sensación, nosotros estamos luchando, luego yo creo que como siempre el árbitro ha ido a ver la jugada y ha pitado penalti porque hay penalti. Bueno, no sé lo que van a hacer, si van a seguir por ahí, pero nadie nos va a quitar lo que nosotros el objetivo es pensar y seguir jugando al fútbol como lo estamos haciendo y nada más. La jugada, la de Sergio no, no hablé con él y la de Marcelo tampoco ni hablé con él, yo creo que solo hay personas ahí que hacen su trabajo y ya está, hay que respetar también eso. Pero bueno, nosotros te digo, vamos a seguir con lo que estamos haciendo, centrarnos en el fútbol y nada más. Los dos, están fiables los dos, pero Sergio sí, es un especialista también de eso, yo creo que se queda también entrenando, bueno, se queda haciendo los entrenamientos y bueno, al final es un plus para nosotros. Es el que ha querido quedarse fuera por el tema suyo y ya está, y lo de Bale está con nosotros, hay jugadores aquí, tengo que elegir. Y de momento, por ejemplo, hoy es verdad que son dos partidos que no juega, pero bueno, no va a cambiar. Tú lo que intentas hacer es siempre buscar cosas ahí por ahí con los jugadores, pero bueno, al final, no, sí, sí, tú puedes, por eso que, por eso que tú puedes preguntar, y muy bien, no te estoy diciendo nada, pero lo que tú haces es, me estás diciendo siempre lo mismo, ¿sabes? El Gareth, al final nosotros estamos aquí y hay 25 jugadores y yo intento hacer las cosas con todos y ya está. Lo que tenemos que hacer es pensar en lo que estamos haciendo, nada más, lo de fuera, no podemos escuchar las cosas de fuera, porque al final la liga se va a decidir al final, como siempre, como siempre en esta liga, bueno, muchas veces, y no va a cambiar. Nosotros estamos centrados en lo que son los partidos que nos quedan, a nosotros nos quedan 4, y hay otros equipos que le quedan 5 y ya está, vamos a ver. Pero de momento hay que felicitar a los jugadores por lo que están haciendo, porque son 7 de 7, pero no hemos ganado nada. Yo creo que es un poco de todo, pero físicamente seguramente, porque nosotros jugamos cada 3 días, e incluso la semana que viene, bueno, vamos a jugar el viernes la semana que viene, pero luego vamos a tener 3 partidos en una semana para acabar. Y eso, de todas formas, algo al equipo, pero no solo a nosotros, yo creo que a todos los equipos, porque estoy mirando a todos los equipos, y cuesta para crear y para hacer ocasiones de goles, y yo creo que el físico es muy importante. Por lo menos, físicamente, estamos todos un poco en la misma línea que nos cuesta a todos los equipos. Por ejemplo, al final del partido, cuando tú terminas los partidos, 20 minutos del final, hay mucha diferencia entre el inicio y el final.